Hago blindal, tiqui tiqui, pam pam pam, tiqui tiqui. ¡Hola, gente! Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal? ¡Feliz lunes! It is not lunes. Pero se siente como un lunes porque hay mucha gente. Ayer quedó como, um, insiders en Twitter. ¿Qué pasó? ¿Qué perdí? ¿Qué onda las chicas? Pobre, a mí me escribían, los amo, me escribían. Julia, hoy no hay insiders. Yo, tipo, desde mi balcón, así. Pintó el faltazo, chicos. ¿Qué vamos a decir? Nos pusimos de acuerdo con la Julia e hicimos la chupina en el stream. ¿La qué? Nos hicimos la chupina. ¿La rata? La chupina. En Córdoba se dice... ¿Por qué en Córdoba? Porque en Córdoba... Pará, esto es posta, no se dice. No me imagino, ya no lo vas a inventar. Claro, tanta imaginación no tengo como para inventar. Todos los días de una nueva palabra no la tengo. La chupina. Sí, sí, nos hicimos la chupina. Bueno, acá se dice, nos rateamos. Me parece... Ratas inmundas. Es un término bastante aporteñado, pero si... No, ¿qué aporteñado? Si yo vivo en Kilmer, yo crecí en Kilmer. Bueno, pero como que Buenos Aires, ¿vieron? Este, muy Buenos Aires cuando estás... Eso sí, eso sí. Eso es como muy... ¿Cómo es? Hacerse la rata. Hacerse la rata. ¿Viste que las ratas se esconden y caminan rapidito? Ah, bueno, sí. Nos hicimos las ratas. No sé de dónde vendrá el término la chupina. Sí, es raro, pero bueno, no importa. Pero así lo hemos dicho. Córdoba, Córdoba. No, gente, cuestión que ayer fue el día del trabajador de televisión. Entonces, bueno, ya saben. Tiling, 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 tiling. No hubo streams. Así que para mí también es lunes, por eso estoy medio fiaquita. Medio fia... Igual, chicos, no es lunes, pero es martes. Y encima, martes 13. No te cases ni te embarques. ¡Pum! ¡Qué día de mierda! Ya arrancaste mal. ¿Qué día de mierda? Ya que sea martes 13 me mal predispone. ¡No! Sí, te juro. Pero, a ver, hoy es el cumpleaños de mi prima Cami. Feliz cumpleaños, Cami. Te amo. Ah, bueno. Le ha ido muy bien en la vida. Le está yendo muy bien también. Así que, para los que piensan que puede ser un día de mucha mala suerte, no siempre. O sea, puede que sí, puede que sí. Puede que hoy te pises caca. Puede que hoy te dejen. Puede que hoy te desanamores, te des cuenta que no amas más a la persona que está al lado tuyo. ¡Qué bajón darte cuenta de eso! No, y qué bajón que sea justo hoy. Porque puede ser mañana. Sí. Pero no. Es hoy. Es hoy. Es today. ¿Cómo que...? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El Santi en Twitch pone... Bueno, obvio, nos estamos leyendo en todos los chats, como siempre. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok y demás. Saben que estamos en todos lados y acá el Santi en Twitch pone... ¿Por qué siempre algo contra los cordobeses? Santi no es contra los cordobeses, tenemos acá nuestra embajadora. Es contra Romy. Claro, es contra Romy que siempre dice una palabra rara y dice... Porque en Córdoba, pero amamos a los cordobeses. Yo tengo familia en Villa Jardín. Siempre lo digo. Villa Jardín. Amo Villa Jardín. Igual es un lindo chicaneo de stream, así que bancamos. Hasta el día que nos rajen, chicos. Hola, chicas. Qué linda están, vestidas por el cumple de Sabrina. Dice Silvana Peseiro. Era temática Charleston. La Julie viajó en el tiempo y clavó otro look muy Charleston lense, porque tenía brillitos. Estuve ahí. Estuve ahí. Yo le dije a Sabri, Sabri, mirá, no tengo nada. Y me dice, con que vengas de negro y con brillos está bien. Y yo dije, bueno, aplica. Brillos cumplí. Pero había personas muy, como Sol Ulloa, muy bien en los 20s. Vos tenías un buen peinado de los 20s. Me puse un vestido con flecos. Muy bien. O sea, había gente muy lookada y otras personas cumpliendo con el dress code negro, porque Sabri y su hermana estaban de blanco. Me parecía espectacular. Hermoso. Espectacular. Cuoco también cumplió con la consigna. Tiradores, camisa, saco, boina. Boina. Un Pequi Blender. ¿Se dice así? Sí. Un Pequi Blender, sí. Muy divertido. Están buenas las cosas temáticas y más cuando la gente cumple. Sí, me gusta. A ver, yo tengo la filosofía de que si a vos te invitan a una fiesta, que le pusieron energía, que le pusieron toda la onda, que es en un lugar espectacular. Y vos tenés que, es algo que pienso yo, que nada que ver. O sea, capaz, algunas me dicen, bueno, flaca, qué exigente. Vos tenés que devolverle. Un cachito. Exacto. Vos tenés que ponerle onda. Vos tenés que bailar. Que no me gusta la gente que se queda sentada en el sillón reaburrida, porque vos le devolvés a la cumplanera y a todo esa alegría con la que ella te quiere ver, con la que ella baila. Y hay gente que le gusta estar en la sentado y todo bien. Pero yo, es tipo, venía a bailar. No seas choto. Pero cada uno hace lo que quiere. O sea, la realidad es esa. Yo te lo devuelvo bailando hasta el final. Creo que no lo voy a hacer porque me van a cancelar. Y estamos en días de cancelación. Es muy fácil. Así que me lo voy a guardar. Pero lo voy a transmitir que se me cruzó un chiste bastante. No, Romy, a nosotras no nos cancelan. Somos buenas pibas. Por favor, Dios te oiga hasta ahora, porque la verdad la cancelación está ahí al borde de todo, amigos. Al borde de todo. Yo voy a contar una anécdota. Chicos. Cuando empecé, tipo a los 22, 23, que empecé a trabajar en Filo News y hacía entrevistas en la calle, qué sé yo, el novio de una amiga le dice a mi amiga, che, gordi, decíle a Juli que se fija en Twitter, qué onda, porque seguro tiene algo medio, claro, borde. Y viste que empezaron, era el momento que habían cancelado a algunos Pumas, a Nati Jota, a Santi Maratea, viste que se la habían agarrado con todos. ¿Y qué hiciste? Y yo, obvio, chicos, al lado de ellos, no soy, pero no tenía nada de seguidores ni nada, pero uno nunca sabe quién puede ser un guacho y ir a... Cerré Twitter. Me estás jodiendo. Por eso es que tengo nada de seguidores. Cerraste Twitter, pero borraste. Amiga, cancelé mi cuenta Juli Fiamingo, no existía en Twitter. Por eso después me dice Fiamingo Juliana, que soy ahora, pero yo tenía el típico, no era. Hay que decirlo. A ver, a ver. Voy a decirlo de una manera soft. Porque la Juli fue un colegio donde andaban en caballo y practicaban tiros, así que vamos a ver qué sería un tweet de la Juli de los 22. A ver, porque yo me acuerdo mis tweets de los 20. Ya se los cuento. Pero a ver, la Juli, ¿qué puede llegar a ser? Yo escrolié, escrolié como una loca, viste, horas y horas. Y en un momento había uno que decía, te lo voy a decir suavemente. Ay, por Dios, preparen. Estos piqueteros, buscá sinónimos. Estos piqueteros de... ¿La gran? ¡Cancel! Todo esto con sinónimos. Estos piqueteros de... Que hacen que yo no pueda llegar a la facultad, estudiar. Chicos, eran todas palabras cancelables, discriminadoras. Y dije, yo no voy a ir hasta el 2011. Ya está. Chicos, ya está. Cerré Twitter a la mierda y Juli y Fiamingo no existían en Twitter. Por eso es que me desacostumbré a usar Twitter. Ahora tengo uno que se llama Fiamingo Juliana. Si quieren seguirme, hacen un favor. Que parece que estoy completando un formulario para irme de viaje. Siempre con el viaje. Pero bueno, nada. Está bien, está bien que la hayas borrado. Fui prudente. Yo sigo teniendo la misma cuenta de Twitter desde que tuve Twitter, que creo que es desde el 2013. Así que tiene una banda de años. Y tengo más tweets como de borracha adolescente tirando indirectas a mi novio de ese entonces. Bueno, en ese momento, a esa edad, eran esas cosas. Era como... Yo me acuerdo que volvía el boliche y miraba Twitter. Que había enganchado algunas cosas. De ahí, como me imagino, nunca me peé la alta estalqueada. Igual si yo iba a ser cancelada, pero no creo... Ay, no, por favor. Más que por cornuda, pero más que eso, no creo. Veremos, chicos. El tiempo lo dirá. No, no, no. Qué feo, qué feo. Qué feo que la gente cancele. Más allá de los dichos... Pero a veces es necesario cancelar cosas. Pero no estoy a favor del concepto cancelación, de cancelar, de borrar, de linchar a una persona. A menos que... ¿Vayas a casa rosada? A menos que hayas sufrido violencia de género de parte de un golpeador. Sí, ahora, no estoy a favor de que cancelen a una persona por un tuit que puso hace 15 años. No estoy a favor de que cancelen a una persona porque dijo algo que no estaba muy atinado. O sea, desde ese lado. Porque si no... A ver, todos en algún momento tuvimos algún dicho de mierda. It's border. Pero esto es muy de materia cuando estudiás comunicación. Y hay que hacer como la materia de... ¿Cuál es la que? Tipo filosofía, algo así. Medio sociología, medio el análisis de los comunicadores. Uy, no, ya sé, análisis del discurso periodístico. Ay, cómo la parís. Es como, medio como... Como que sí, pero al mismo tiempo no. Como que... Podemos estar todo el stream hablando de... La cultura de la cancelación, sí, sí o sí, no. Y para mí no... Para vos está bien. Y hay un punto que sí. O sea, un punto. No es que te cancelen por cualquier cosa. No. Es como, medio como que... Le pasó a la faraona, por ejemplo. Sí, pero yo digo, por ejemplo, ¿no? Voy a tomar algo que nos toma de más de cerca. Cuando Malvina, la señora de Survivor... Ok. Dijo, Inés, sí, tiene más fuerza por una cuestión biológica. Porque esto... Bueno. Ok. A ver, dijo que lo dijo, que él lo dijo sin querer, que ella no es así, que... Es una señora que tiene casi 50 años. A ver, no te digo que estuvo bien, cero. Jamás lo diría yo, jamás saldría de mi boca. Pero, chicos, no sé si hace falta... O al chico que comunicó lo de Martín Kuh y Marisol. A ver, podremos... No puedo poner en la misma balanza a una persona que no pertenece a los medios y que era la primera vez que estaba frente a cámara con un muchacho que se formó a la hora de comunicar. No los voy a poner en la misma balanza para comparar la cancelación. No, no. Sacá, 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 sacá. Bueno. No, no hay chance de poner a un comunicador con una persona que hacía dos minutos y no se le creó una cámara prendida. O sea, no, no. Mirá, acá... No los puedo poner en la misma bolsa. Es una justicia virtual que no sirve. Yo creo que muchas veces sí sirve y hace a la gente aprender a tener... O sea, a mejorar ciertas conductas que no van. Pero, digo, tampoco es que cancelemos a una persona por absolutamente todo. No, todo no. Si yo digo algo, medio border y bueno. Igual es una cancelación. Tampoco es que le cancelen la entrada al país. Es una cancelación y abro comillas virtual. Así como lo es el... Social. Virtual. Virtual, diría yo a veces. Porque, a ver, citando todo lo que pasa en nuestro fantástico país, que te perdiste un día, que te fuiste a ver, te volviste y pasó de todo. Flor Peña, que durante el fin de semana fue toda hateada. Ahora, ella sale a la puerta de su casa y le piden una foto. Ella está haciendo obras de teatro, mamá mía. Y tiene todo sold out. Entonces, es como... Una cosa es como la cancelación virtual. Otra cosa es, se te deniega la entrada al país, como si hubieses ido a Estados Unidos a trabajar de infraganti. Y a Estados Unidos te dice, vos acá no entras más por 10 años. Pága tapu. Chao. Vuelvete a tu mano. Porque hay como diferentes escalas de cancelación. Va, es lo que así lo veo yo. Es que hay un límite, ¿entendés? Como que hay distintos. Como una vara que es hasta qué punto va o hasta qué punto se justifica. Yo digo, si sos un golpeador, se justifica que te haga mierda socialmente, virtualmente, en todas las áreas de tu vida. Ahora, si te mandaste un dicho mal ubicado, creo que todos nos podemos equivocar y pedir perdón en el caso, por ejemplo, de Malvina. Igual, bueno, sí, puede ser que la palabra cancelada fue más bien criticada. Va, depende. ¿Para de quién hablás? De Malvina. Ah, ok, ok. Criticada, criticada. Y está bien que un comentario no pase desapercibido y genere la conversación al final. Por acá en el chat se me fue, acá, el tincho dice, ¿dónde está el límite de lo cancelable y la libertad de expresión? Para mí cuando hay temas que habilitan a la conversación, para bien o para mal, está bien y te posicionás. Si tenés ganas de posicionarte, ¿no? Porque tampoco es una obligación andar posicionándose todo el tiempo. ¿Cómo posicionándose? Oh, sí. Tomando postura. Tomando postura. Pero igual, mi cabeza va más rápido de lo que hablo. Pero también pasa que si no te posicionás, medio como que sos un tibio. Pero no posicionarse, también es posicionarse al final. ¿No? Sí, igual. ¡Qué confusión! Igual. ¡Qué confusión! Para mí no siempre hay que tomar postura por algo. Ok. Tipo, si pasa algo en el ámbito de, no sé, del básquetbol, y yo no sé, una verga. Y bueno, no sé, no conozco a los jugadores, decir, bueno, ¿por qué me voy a posicionar? Ahora, si es algo del ámbito del feminismo, que a mí me interpela porque soy mujer. Bueno, ahí creo que es algo que te atraviesa y que es lo que vos decís. Si no tomás postura, estás tomando postura. Si no decís nada, estás diciendo algo. Es como cuando en la democracia no votás, estás haciendo algo. Claro. También estás tomando una postura. Total. ¡Guau! ¡Qué profundo! Y apenas vamos un ratito de Insiders. ¿En qué momento nos metimos en la cancelación? ¿Qué pasó? Claro, aparte habíamos comunicado porque hoy es martes 13, de todas maneras. Ah, un martes de mierda. Un martes de mierda que ni siquiera dijimos la consigna para que se sumen a la tarde de Insiders, que estamos juntos hasta las cuatro de la tarde. ¿Cuatro? Me gustó. Hasta las cuatro de la tarde. Que no sé qué consigna, la verdad. Sí. Por esto. ¿Martes 13? Entonces la idea es hablar, bueno, ustedes en el chat son supersticiosos, dejan de hacer algo por ser martes 13, dado que por ejemplo es martes 13 no te canses, no te cases, no te canses. Cansar me está complicado, ya laburamos, ya nos vamos a cansar. Porque digo, es no te cases ni te embarques. A ver, hay tantos días del mundo, ¿hace falta que te cases un martes 13? Y yo lo pospondría, ¿qué decirte? O le echas la culpa a otra cosa. ¿Cómo? Ah, hoy me fue mal, pero no fue martes 13, es porque estoy con vos. Ah, se la agarró con la paliza. No, es porque no estudié, es porque no estudié. Ahí está. Bueno, súmense con lo que tengan ganas de sumarse con la consigna de martes 13 y lo hacen al 1180-5903-87, son audios de Whatsapp. Bien, y porque, vamos, ya que estamos con el martes 13, les contamos por qué es el día de la mala suerte o por qué es conocido como el día de la mala suerte. Porque en la mitología romana, Marte es el dios de la guerra, es decir, de la violencia, de la destrucción, malandra. Por lo tanto, el día martes ha sido considerado como un día propienso a la discordia y a la desgracia. Pero mirá, solo el martes, pobrecito. Ahora, se le suma el 13, ¿por qué? Porque ha sido visto como un número desafortunado en muchas culturas. En la tradición cristiana se cree que hubo 13 personas en la última cena de Jesús, lo que llevó a la crucificación al día siguiente, un viernes. ¿El día siguiente? ¿Pensá que para Telo, y que pensé, y claro, porque el viernes es cuando... Pero el día siguiente... El viernes santo, el viernes santo murió. Ok. Y a los tres días, el jueves santo fue la última cena. Vamos con las clases de mi colegio que no era laico y de lo descubrí acá, que era muy cristiano. Bueno, jueves santo es la última cena. El viernes santo muere Jesús crucificado. Pero si el martes se cree que fueron 13 personas en la última cena de Jesús, ¿qué pasó el miércoles? El miércoles santo... ¿Cuánto todos los días son santos? Sí, todos los días. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, es la semana santo. Ah, es verdad, es verdad, toda la semana. El miércoles santo es cuando en las iglesias llevas el ramito. Ah, de ramos. No, eso es el domingo de ramos. Ah, cuando comienza la semana santo. Pará, 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 ahí está. ¿A qué fue la fe? Pará, 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 ahí arranca la semana santa. Ok. Pará, pará, pará. Arranca la semana santa, arranca, bueno, qué lindo decir arranca, con domingo de ramos, que es cuando se comprende. Después pasamos al miércoles santo. Ok. ¿Qué? Suspicacia. Igual no sé si tiene que ver tanto con eso, ¿eh? Ok. El martes, el martes es martes. ¡Burra, me dicen! Porque es asociado al dios romano de la guerra. Ya lo dijimos. Sí, sí, pero estamos hablando del número ahora. El número 13. Y el 13 es porque no es un número, como dicen. No, en realidad no es que sea par. Es un número irregular. Exactamente, porque 12, los 12 meses, los 12 signos, como que el 12 es regular y el 13 viene a romper. Y se ve como imperfecto. Exactamente. Entonces se suma el martes, el dios romano, martes de la guerra y todo, más el 13 y la gente, algunas personas de alguna cultura, lo unió y quedó martes 13, no te casen ni te embarques y la gente supersticiosa lo aplica. Yo, por ejemplo, cuando era chica, mi madre es supersticiosa y mi padre odia la superstición. Ok. Y a mí mi madre me inculcó que cuando nos íbamos de viaje, yo no entrara al avión con el pie izquierdo. Entonces la boluda llegaba al avioncito y hacía... Con el derecho. Con el pie derecho. Cuando nos íbamos a visitar a mi familia, a Villa Yardín, ¿entendés? Era con el pie derecho. Esa sola boludez la apliqué de supersticio. No sé, eso yo lo hago todos los primeros de enero. ¿Qué? Cuando son el 31 de las 12, toda mi familia se sube arriba de una silla y bajamos con el pie derecho para comenzar bien el año. Amo las costumbres familiares que cada uno... Cada uno... Pará, viste que unos comen las uvas. También las hacemos. Unos se ponen bombacha rosa. También lo hago. Otro... Continúa a ver. Al final acabó todo. Después, lo que pasan... Lo de la valijita, dar la vuelta. No, eso no sé qué es. Cuando querés ir de viaje. Que a las dos agarres la valija y salgas por la puerta de tu casa y des la vuelta a Manzana. O si estás en la casa de alguien. Es una valija. Estás jodiendo. Para irte de viaje. ¡Mamma, madera! ¡Mamma, mía! No vamos de viaje. No vamos de viaje. ¿Vos lo hiciste? ¿Nunca lo hiciste? No, jamás. Lo he hecho, lo he hecho. No lo hice en este último año. No lo hice y voy a viajar. Pero lo he hecho toda mi vida. Amo. Sí. En realidad esas cosas me gustan. Me divierten. O como lo de meterse abajo de la mesa para encontrar un amor. Ay, no, chicos. Eso no lo tenía. Hay un montón de flayadas. La que sí tenía es la gente que pasa el fin de año en la costa, que va hacia el mar a las 12, moja los piecitos y eso quiere decir que dejas ir lo malo y atraes lo bueno. ¡Efa! ¡Me encanta! ¡Me encantaría! Cuando vienen las olas te trae lo bueno. Y se va lo malo. Exacto. En mi familia, el 31, se rompe una copa y se tira una copa por el balcón. ¡Para! ¿Qué? ¿Qué tengo para opinar de eso? No, 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 no. Esto no puede ser real y normal que se hagan a Avellaneda. Chicos. Pero Joaquín puede matar a alguien. Es lo que yo quiero. No, pero te fijás. Pero ¿cómo vas a romper una copa? 31. Yo les voy a hacer una pregunta. Decime. 31. A las 12 y 5 de la madrugada. ¿Ustedes estuvieron en la calle alguna vez? Sí. ¿En la avenida Mitre caminando? No. No. Bueno, no listo. Mitre no, pero en el barrio sí. No, no pasa nada. No hay nadie caminando en la calle. ¿Y tirás una copa? No, porque la gente está brindando. Bueno, pero puede haber alguien en la calle. No, pero te fijás. Desgraciadamente. Esto sí es cancelable. A tontas y a locas. A tontas y a locas. Esto sí es cancelable. Claro. Por ejemplo. No es que salís así como si nada. No, es un montón. No salís a tontas y a locas. Mirás. Primero todos toman de la misma copa. Claro. Todos toman un traguito. O sea, después de brindarles una copa, tin, tin, tin. Una copa que sabemos que vamos a tirar. Todos toman un traguito. Una barata. La agarramos entre todos y la tirá para atrás. Exactamente así como está haciendo Raúl. Ah, tiran una. Si son 12, no tiran 12 copas. Pará la bajilla. No, bueno. Era un concierto de copas. De repente venía Mitre de Avellaneda y se... ¿Sabía un perrito caminando? No, 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 no. Es muy cancelable. Claro, no, porque viste que los griegos rompen todos los platos. No rompen uno. Y bueno... Trácate, trácate. Y pero para abajo lo tiran. Trácate, trácate. ¿Qué monos son griegos aparte? ¿Qué te hacés? ¿Sabés? ¿Sos griego? ¿Sos más español que el pingo? Yo vengo de la antigua España. Hostia, que vino en un barco, que vino ahí. Y por eso le teme el agua. Chicos, acuérdense que pueden sumarse con sus audios al 11 80 59 03 87. Cuéntenos si son supersticiosos, si dejan de hacer cosas el martes 13 porque creen, no creen. Claro, o cuándo. O cuándo. O de repente el viernes, los viernes, en Estados Unidos creo que son los viernes. El Friday, Black Friday. Que nosotros son de compras. Claro, pero nosotros, me encanta como la capitalización aprovechó un mal momento. ¿Qué gato? Y gato negro también, viste que hay gente que no los mira a los ojos. Ay, bueno, dale, tenemos audios. Amo. Quiero escucharlos. El gatito de Sabrina la Bruja Adolescente. Ella hizo que querramos a los gatitos. Salem. Salem. ¿Cómo era? Salem. 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 Hola, Juli, Romy, ¿cómo andan? Bueno, yo tengo todas las supersticiones. Ahí te amo. Y por ejemplo, no tolero ver el pan dado vuelta en la mesa. Si el pan está boca abajo en la mesa, me vuelvo loca porque mi abuela pasaba y me tocaba los palos y me decía, da vuelta el pan que la Virgen llora. Entonces, mi marido se dedica a darme vuelta a los panes para molestarme y yo me dedico a volverlos a dar vuelta porque me molesta muchísimo verlos al revés. Pará, pausa, pausa. Ay, no, ahora siento que cuando vea un pan lo voy a tener que dar vuelta. Pará, pero si mi pan no tiene dos caras. ¿Cómo he dado vuelta? ¿Eso buscar un video de YouTube? Sí, o sea, viste que de un lado es chato y del otro es como ponerle el niñoncito. Ustedes comen el pan de película de Disney, yo como el pan, el pan de, pan, pan, la pan. Ah, porque vos comés el pan, el pan lactal. ¿Y qué pan es? El pan casero. El pan que compras en la panadería, el miñoncito que tiene como el. Ah, la tira de pan. Claro, cuando comés la pasta no lo comés con un pan lactal. No, no, no. El pan de tira, que lo da vuelta. Me encantó. Da vuelta el pan porque la Virgen. Ay, sí, el pan, es que es lindo. Dame dos tiritas de pan para una salsita. ¡Ese! Ay, no, 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 amiga. Oh, también queda también con un choripán. Me mataste, ahora siento que voy a tener que darlo vuelta. Perdón, pará, un choripán, no lo dije mal pensado. No sean mal pensados. Pero solo Joaquín fue mal pensado, nadie piensa en un. En una choripán, pues. Sí, todos pensamos en un choripán cuando hablamos. ¿Qué? Dijiste, güey, dijiste, güey. Encima mirá los micrófonos. Ay. ¿Qué? Bueno, tienen derecho y del revés los panes. Claro, tienen derecho, mirá. Me encanta. Me encantó. No lo vuelto porque la Virgen llora y ahora de dónde vendrá eso, ¿no? Sí. Si lo hacemos. De la abuela. Todo el día, ¿eh? De la abuela. Así no. Así no. Romy Gómez dice, tirita de pan, dijo. Sí, porque en Córdoba probablemente se dice tirita de pan. No, tira de pan, dale. Acá también le dicen, déjeme romper los quinosos. Nena, es, ¿me das un kilo de pan? No, me das una tira de pan. Dos tiras, tres tiras. La cantidad de tiras que sea necesaria para la gente que se ponga asado. Joaquín, ¿la podés educar? No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Quién chota es? Se tira de pan. Eso es una tira de asado. En Córdoba, vas a la panadería y le decís, dame dos tiras de pan, dame tres tiras de pan, dame una tirita de pan. Primero, evitemos la palabra chota. No dije chota, creo que yo lo dije. Y segundo, no, no, se compra por, como dice Juli, se compra lo que querés. Ay, miren, solamente la gente adulta compra de kilos. No, basta. Medio kilo de pan. Claro. Dos kilos de pan. Pero, ¿cómo calculás? Un día compré siete kilos de pan para un asado. Bueno, sos como el de gran hermano, dame 15 kilos de lechuga, en vez de decirme me das, dos cositos de lechuga. Era un asado y yo me quedé con eso de los, viste, de la medio kilo de carne por persona. Ah, no, no sabías. Poner, éramos 15 y compré siete kilos de pan. Y no eran sándwiches, era un asado. No. Por eso, es que en Córdoba por eso facilitamos las cosas, es por tira, entonces más o menos calculaba, uno tira cada dos personas. Pero, ¿hay algún cordobés que pueda dar fe de esto? No, porque como acá no somos cordobeses, Romy tiene la máxima. Ja, tengo la autoridad. Claro, tenés la máxima y quizá, es mentira, mirá, yo no te quería corregir porque no daba, por suerte el chat lo pudo identificar. Lo de la tira, pero a ver, ¿ustedes piensan que tengo demasiada imaginación como para todos los días inventarme algo nuevo? No, bueno, pero capaz te sale decir, tipo, bueno, una tirita de pan. Estoy demente mal, demente, demente. No, o quizá no vas a comprar pan y compras solo los panes esos de paquetes asquerosos. No, la tirita de pan sí para cuando comemos asado, para cuando comemos pasta y después el pan lactal es para todos los días. Para el huevo y la palta. Para el huevo y la palta, sí, como hashtag palermitana. Yo no lo hago porque no me gusta, pero sé que tendría que hacerlo. Gracias por Córdoba, bajo mío. Tenemos otro audio. Ay, tenemos a la Córdoba. A ver, vamos con otro audio. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, a mí la verdad que lo del martes 13, medio, como viernes 13, me da igual. Les digo la verdad, no creo en nada de eso. En su momento sí he evitado algunas cosas, como pasar por abajo una escalera. O sea, ese tipo de cosas que creo que es más mito que otra cosa, pero bueno, nada, hoy en día ya me chupo huevo. Bueno, quiero saber cuánto van a invitar a Luchi y a Oli al stream, que la verdad que justas la rompen. Tienen muy buena vibra las dos. Y cuantos en chumeríos del cumple de Sabri, por favor. Ah, chisme quieren. Está bien, está bien. Igual también, nosotras podemos contar, pero recuerden que ahora se viene Te Pido Mildiz. Y probablemente se la pasen hablando de esto porque o tengan blog, tengan videos y demás. Totalmente. Hay chismes, me han llamado la atención varias cosas, pero bueno, dejémoslas Sabri. Que lo cuente. ¿Cómo qué? Y no, han habido personas, hubieron presencias, hubieron personas que me llamaron la atención, que asistieran. Ah, bueno, de veces, nada importante, pero bueno. El alcohol, muy rico, muy rico. Tremendo. Estuve todo el cumple de Sabri Cortés sin tomar alcohol. ¿Por qué? Colombia, Colombia. Porque tengo mi mente ocupada, tengo mi mente ocupada. Y porque en realidad fui la conductora asignada. Ah, muy bien. Ah, de verdad, Juaco estaba bebiendo, yo lo vi. Entonces, como fui conductora asignada, no me tocó, pero tomé pomelada toda la noche. Ese es el ejemplo de conductoras que queremos. Exactamente. Clink. Sí, eso es cierto. Ok, Juaquín puso música y acá tenemos otro ejemplo de conductora porque yo fui en Uber ida y vuelta. Muy bien. Lo que no hago nunca porque de madrugada me da un poco de quickie ir sola, pero fui así. Bueno, pero estabas dentro todo, medio cerca. Sí, solo tenía que subir la autopista y bajar en Quilmes. Le pedí al Uber si me podía llevar a Arco Borado. Sí, hijo. ¿No? ¿Qué le costó? ¿Pero hubieses puesto dos en el viaje? ¿Primera parada? Sí, Gordi, pero no lo pensé. Me agarró un hambre cuando estaba llegando y dije… Pero si estabas lleno de comida el cumple de Sabri. Pero yo no… ¿Te acordás que no como? Ah, perdón. Tengo restrictividad alimentaria, no sé cómo chota se dice. ¿Te acordás que sufro? No, mentira. Claro, había tacos y sushi, creo. Y yo llego y le digo… Ah, no, pará, pará, pará. De comida hubo de todo, pero después… Nosotros fuimos un poquito antes que terminara. ¿No dieron como la quinta comida? Quinta comida medio temprano porque terminó las tres. Y medio que no veía. Medio que no veía. Medio que había hecho lo suyo en el copeteo. No, no, creo que comí torta. Ah, sí, comí torta. Bien. Cuando vinieron los macarrons, ¿te acordás que todos ustedes estaban desesperados por los macarrons? Sí. Comí torta. Pero cuestión que le digo, ¿será que me podés llevar a Arcos Dotados? ¿Será? Porque me queda ocho cuadras y me dijo, ay, tengo otro viaje. Y yo tipo… Qué mentiroso. La que te repario. ¿Qué te costaba? Pero bueno, nada. Igual, te tiro una para la próxima en tu vida. A ver. Que lo he hecho yo, de vacancia volviendo a casa pero con hambre. Entonces, de camino a casa, ya voy pidiendo por la app que me lo envíen. Entonces, llego a casa y al toque, ¡clin! Pero en Quilmes no está abierta a la madrugada. Ya probé 540 veces. Ven que en Palermo, en mi época de Palermo, cuando yo era palermitana, se resolvía todo por el celular. Sí, no, en Quilmes no. Pero bueno, tenemos más audios. A ver qué dicen. Hola, buenas tardes, Romy, Juli. ¿Cómo les va? La verdad que me hacen re bien ver su stream. Me divierto mucho y la paso genial. Ay, me encantó. Yo también tengo lo mismo que dijo la chica anterior. Mi mamá me decía que el pan había que ponerlo boca arriba porque si no lloraba la Virgen. ¿Qué significa? No sé, pero... Total. No, bueno. La verdad que son geniales. Pará, pará. Ay, no, te quiero un montón. Sí, dulce. Ahora quiero que de repente alguien de la comunidad que esté en este momento en el stream y sepa de por qué si está el pan dado vuelta a llorar a la Virgen. Pará, ¿lo googleamos? Sí, lo googleamos. Pero si alguien lo sabe, quiero escuchar la voz de alguno de ustedes diciéndolo. ¿Saben por qué llora el pan y que arranque así? O sea, pará, el... Ah, perdón, el pan no llora, llora la Virgen. Que el audio arranque. ¿Saben por qué llora la Virgen y le regalamos entradas para ir a ver a Bauti? No, nena, pará. Le regalamos los cuellitos de Sorbio. Así como que me llamo Romy Stone, me la juego. Los cuellitos de Sorbio. Para Bauti es un montón. No importa. Yo me la juego. Después si no cumple, el problema es mío. Que vengan a buscar. Bueno, yo ya sé por qué llora la Virgen, pero quiero que lo, como dijo Romy, quiero que lo diga alguien de la comunidad. Alguien de la comunidad. Hola, Isaivers. ¿Cómo están? Hola, Romy. Hola, Juli. Me llamó Daisy. Hola, Daisy. Quería mandar un audio para decirle a Romy que yo también digo, dame dos tiritas de pan. Las mías. Así que nada. Y no soy de Córdoba. Un besito, chicas. Gracias por la buena onda de todas las tardes. Gracias a vos por vernos. Pero bien, Romy, tenés una defensora. Es bueno. Sirve, sirve. Esta muchacha, si tenés novio, que te cuide. Cuidala. ¿Por qué? No entendí. Es que sí, ya con que diga dos tiras de pan, ya es una buena novia, una buena muchacha, una buena amiga. Todo. Listo. Tenés una nueva amiga, Daisy. Claro. Mi nueva amiga, Daisy. A ver, ¿saben qué? Pueden mandarnos sus audios al 11 80 5903 87 relacionado al martes 13 a la superstición. Pará, ¿y puedo sumar algo más? Dinos. Si mi compañera y mi productor me dejan. What. Chicos, hoy es el día del zurdo. Y quiero escuchar a todos esos zurdos que hay del otro lado, que nos manden sus audios también y que nos cuenten sus experiencias de zurdo. Porque, ¿sabés? Yo estaba pensando en mi casa. No políticamente, ¿eh? No políticamente. De esta. De esta. Suena tan... Si alguien no te está viendo, suena así. ¡Ah! Todo mal. Cancelet de nuevo. Tipo Inés. Te lo juro por esta. Por esta. Para la gente que escribe con la mano izquierda. Sí, obvio. O que patea con la mano izquierda. O que... Díganle feliz día a sus amigos zurdos que estuve averiguando y representan el 10% de la población. ¡Qué poquito! ¡Re poquito! ¡Qué poquito! Y bueno, se relaciona con varias cosas. La mayoría que sabemos es por un tema del cerebro. Pero tiene un montón que ver. También viene de parte de la genética, bueno, y muchas cositas. Pero feliz día a los zurdos. Tenemos grandes zurdos en nuestro país. Por ejemplo. Nos han regalado muchas alegrías. Por ejemplo. En inglés. Por ejemplo. Leo Messi. ¡Oh, Dios mío! Leo Messi es el 1% de zurdos. ¡Sí! O Ángel D. María. Ángel María zurdo por 2%. ¡Oh, Dios mío! O Diego Amando Maradona. ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Oh, Dios mío! O Emmanuel Ginobili. ¡Mamuel Ginobili! ¡Zurdo número 5! O en el tenis, Guillermo Vila. ¡No puedo decir! ¡Guillermo Vila! Lo que dijo la Juli. Lo que dijo la Juli. O en nuestra música. ¡Gustavo Zerati! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! This stream is in English. If you can hear us in English, you are very cool. ¡Yes! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! O sea, si nos pudiste escuchar en inglés, eso es muy cool. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Solo dijiste hear. ¿Yes? If you can listen. No, hear. Hear. Ah, hear. Pero muy bien. Espectacular. No, 10 puntos. 10 puntos. 9, 9, 9. Bueno, 9, 10, pero hace un montón. Muy bien. ¿Vienes instituto? Bien. Gracias. Fui a todos los institutos por las fiestas que hacían en Halloween. ¿Por qué en Halloween? No, porque yo iba a inglés. ¿No era el fin de año? No. ¿Qué? No me digan que acá en Buenos Aires no festejan Halloween en las academias de inglés. Ya si Córdoba hace eso, realmente es el mejor país del mundo, Córdoba capital. No fui a una academia de inglés, pero acá la gente, si alguien fue a un instituto de inglés, ¿no puede dar fe? Bueno, no, me parece que en todos lados, porque si vas a un instituto de inglés y aprendes inglés, se supone que el 39 de octubre, que es Halloween, es más yankee que el propio yankee. Así que se celebra. Acá en Tucumán, en Salta, en Córdoba. Como que no entendía por qué festejaban el Halloween, tipo en el instituto y no capaces en el colegio, qué sé yo. ¿Alta fiesta? ¿Qué? ¿Qué? Una cosa es que vayas a aprender el idioma y otra que te adoctrinen contradicciones que son de otro país. ¿Qué? ¿En el día de gracias comían pata de pollo? ¡Claro! ¿En el día de gracias? ¿Qué festejaba el día de la independencia? El 4th of July, en 1776. ¿Qué pasa? ¿Los confederados? No sé qué le pasa a Córdoba. Pero pare. A ver, gente. Pará, pará, pará. Una cosa es que aprendas inglés y otra cosa es que te den la nacionalidad. Esperen, esperen. Que te den la visa. Esperen, esperen. La green card. Esperen. A ver. Me dejás off-site. Pero en Halloween, cuando estudiabas inglés, estaba la fiesta de Halloween. Tipo, en Córdoba, creo que debe de ir existiendo el Instituto Icana, que ya no es más mexicana y es Warlink. Es muy raro. ¿No? Y estaba a Oxford porque yo fui, no fui a uno, fui a dos. Por si pintabas, a ver más. Sí. No sé. Mamá dijo que aprenda el inglés que hablan en las pelis. Y me mandó a una academia. Después dijo, no, que aprenda el inglés que hablan en el otro tipo de pelis. Y me mandó al otro. De grande aprendí que era uno el estilo Harry Potter. Ese es un estilo inglés. Y el otro fue como, oh my God, motherfucker. Y ese es como el otro. Yo solo quiero rescatar una cosa de todo esto que Romy dijo. Que Halloween. Ella dijo que iba a las instituciones solo por la fiesta de Halloween. Ella elegía la institución en base a cuán cool era la fiesta del Renacer de los Muertos. Eran muy divertidas igual las fiestas. Siempre disfrazados. Y de hecho, en las fiestitas de Halloween tocaban bandas. Porque, por ejemplo, cuando yo venía en inglés, tocó una banda que en su momento en Córdoba era muy conocida. Que era Playmobil. No sé si llegó a Buenos Aires. Me suena. Playmobil. Un estilo toco para vos, pero versión Córdoba. Ah, sí. Sí. Sí, sí, me resuena. Mili Almira dice que en Uruguay también se festejan las academias. Y sí. Y Marilyn dice que me parezco a su hija de 15. Hablando en inglés. Lo cual, Marilyn, le va a ir muy bien a tu hija. Yeah, paper. Mira, vos, mira, vos, quédate tranqui. Igual, pará, porque ustedes acá me ven hablando bien inglés. De repente, cuando me tengo que tener una conversación, estoy más oxidada que mi lavaplato, boludo. Mi secaplato. Habría que hacer, tipo, 15 minutos in English. Entonces, empezamos a hablar en inglés. Hacemos la rutina en inglés. Y la gente que se suma no entiende. Tipo, no entiende. Se equivocó. Claro, dicen que esto es una academia. Oh, my God, yeah. No, pero me gustó decir los nombres. Porque vieron que en el extranjero los pronuncian así. Bueno, nada, me gustó mucho. Tenemos más afíos. ¿Saben por qué la Virgen llora si el pan está dado vuelta en la mesa? Es porque el pan representa el cuerpo de Cristo en la última cena. Entonces, es como una ofensa que el pan esté boca arriba en la mesa. ¿Saben dónde queda Carlos Tejedor, chicas? Me imagino que sí, ¿no? En el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¡No! Un beso le manda a Mili de acá de Uruguay. Las escucho todos los días y ayer las extrañé un montón. ¡Ay, qué ídola! Esa es la gente que queremos. Ya está. Coronada de Gloria, Mili. Coronada de Insanio. Hola, Juli. Me parece que lo del pan es porque como el pan es el cuerpo de Cristo, es como una ofensa darlo vuelta. Creo que es algo así. No sé si lo dije bien. No, bueno. Bueno, sí, sí, era por ahí. Un stream religioso, hecho y derecho. Hola, chicas. Yo he inglés y sí, se celebra Halloween. Y hacen una... Te tenés que disfrazar y hacen juegos. Me encanta. Yeah. Y es muy divertido. Hola, chicas. Para, voy a agregar algo porque debe ser media chiqui. Te quiero mucho. Cuando sos más peque, la fiesta de Halloween arranca tipo 6 de la tarde, tipo 4 hasta la 7. Y después cuando se hacía de noche, venían los del turno más grandecitos. Que, oh, qué locos, la matina de 8 a 22. Pero, obviamente, cuando sos más chiqui, es como juegos in English. Ay, pues se me despertaron todos los recuerdos de la infancia. Ay, qué lindo. Sí, sí. Acá en Buenos Aires, todas las academias de inglés festejan Halloween. De hecho, los colegios, bueno, menos en el que yo fui, las clases de inglés, la semana de Halloween se festeja en la clase, en el barrio de clase. Y, de hecho, acá también en los countries. Sí. Se adorna las casas y se sale a pedir dulces. Eso. A menos en zona oeste hay varios countries que en la semana de Halloween se festeja. Mira, la doy los countries. Así que la gente va a rodearla, Romy. Gracias. Te amo. Te amo. Opa, pará. Yo estoy mandándole a mis amigas si en el colegio, al menos en la... Uy, el pollito. El pollito. A la parrilla me gustó. A la parrilla con limón, ¿les gustaría? No, les estoy mandando si en la primaria nos disfrazábamos. Porque tengo una foto de mi hermana disfrazada de brujita. ¿Pero será del cole? Y yo iba a un colegio que... No, yo iba a un colegio que teníamos inglés. Entonces, capaz, nos disfrazábamos en la primaria y la secundaria. No, ni en pedo. Si te decían que te disfraces, nadie se iba a disfrazar. Yo, por amor al arte, toda la secundaria me disfrazé en muchos bailes que nosotras proponíamos hacer. O sea, pesadas. En mi mesa, personalmente, pongo el pan arriba porque las cosas desordenadas no son estéticas. Te amo. Persona A. Persona A. Sí. Bueno, entonces, es que en inglés, no sé si nos adoctrinan, pero bueno, sabemos que es Halloween. Aparte de un montón de películas. ¿Qué era el 31 de octubre? This is Halloween, Halloween, Halloween. ¿31? 31 de octubre. 31 de octubre. Lo que sí hago para Halloween es salir de joda. Amo y me disfrazo de lo que sea. ¿Qué? ¿Cuántas joditas? Ay, qué calor me dio. Ah, a mí también, está un poco pesuca que en jardín se disfraza para Halloween hace 15 años, dice en el chat. Ahora, ¿cómo deliramos, no? Empezamos el stream con martes 13, con las desgracias, las costumbres. Creo que no tocamos ni un tema de lo que tenemos en rutina. Pero vos decís que hagamos lo de rutina. Me parece que no, porque nos vamos a meter directamente a Survivor. Sí, me suma mucho más. Pues, tenemos los micrófonos montados. No es que pertenecemos a estos grupos. Mirá, se me cayó. No es que pertenecemos, porque ya saben que somos panqueques. Pancakes. Somos re panqueques. Para seguir con la temática. Pancakes. Somos panqueques. Pero bueno, tenemos uno cada uno, entonces vamos a hablar mal de los dos equipos. Mal y bien, mal y bien. Nos estamos divirtiendo. Ayer que no hubo stream, me quedé con ganas de hablar de lo que pasó el domingo. Entonces, como que tengo acumulado. ¿Qué había pasado? El domingo fue el día que se fue Juli, Julieta, que fue rojo. Tremendo. Con una traición que ni ella se lo esperaba. Me encantó el dramatismo con el que se dio vuelta y dijo, ¿quién me votó? ¿Quién me votó? ¿Traeme a Val? Le faltó decir. Y el único que le dijo, Juli, fui yo, fue Agustín. Y me encantó cómo se la picanteó, ¿eh? Cómo se la picanteó. Y Julieta le dijo, ¿sabes lo que más me gusta de irme? Es que no tengo que convivir con un cuarentón como vos, que seas el que es joven. Y yo, ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ok. Inés la traicionó. Inés la traicionó, pero igual lo que me pareció interesante es que... Traicionó. Muchas comillas. Agustín, dado que ya sabía que era... O sea, que se lleva mal con ella desde hace un montón. Entonces le dijo la verdad y para mí quedó bien, porque quedó como honesto, sincero. Igual, Rari, lo que quiero ver y quiero que hablemos de la actitud de Malena frente a los comentarios de Inés cuando le dijo que Juli había comentado que le parecía mal que Malena se meta con un chico con novia. Porque de repente la tele se asimila a lo que pasa en las redes sociales. Y dije... ¡Ahora sé! Ahora sí que se picó Survivor. Ahora estarás alineado. Ahora sí que se picó y no se boya en Survivor porque pusimos todo sobre la mesa. Los trapitos al sol. A ver. Tenemos el video. ¿Acaso, Juaco? Así lo revivimos. Ah, no lo tenemos. Pero miren qué mal timing, chicos. Qué mal timing. El chat, ¿sabe de lo que estoy hablando? O el domingo se hicieron también la chupina con su pal, pero no lo vieron. La chupina. La chupina. La rata. Malena, Julieta. No, cine, cine. Aparte, ayer Julieta estuvo con Nacho y también dio algunas declaraciones que más adelante las veremos. ¿Qué cosa? Que ayer Julieta, después de haberse eliminado, estuvo con Naco. Y también nos dijo algunas cosas interesantes. Como, por ejemplo, ¿qué día había sido la ratera? ¿Qué día se había afanado? El arroz. El arroz. Ah, bueno, porque el contexto se le perdieron después. Ayer hubo intercambio de tribus. Que ahora lo vamos a ver todo igual de a poquito. Esparen que quiero el momento, no lo puedo creer que no lo tengamos para ver. No puedo creer que no lo podemos criticar en paz. No lo puedo creer. Fíjate en el mail. Pero, mientras tanto, les quiero recordar que pueden entrar todas las noches para ver un nuevo episodio de Survivor y también el contenido exclusivo de mucho más Survivor que solo lo denés en Disney+. Espectacular. Miren, ahí tenés la plataforma Disney+. Que podés, mirá, ahí estamos scrolleando. Tenés todos los capítulos. O sea, cuando termina en Telefe, automáticamente ya lo cargan en Disney+. Y lo podés volver a ver. Igual te encontrás con cositas que no viste. Que no viste al aire. Así que si sos fan, es por ahí. Es una edición más extendida. Es como otra experiencia. En realidad gana otro equipo. Ah, era todo re diferente. Ah, era todo re diferente. En realidad nunca se fue. En Disney+, nunca se fue Julieta. Sigue jugando. Está ahí adentro. ¿Quién se fue? Nadie. Nadie se fue. Bueno, así que eso, ya saben. En Disney+, tenés mucho más Survivor. Cosas que no salen al aire en Telefe. Podés navegar por Disney+. Igual pará. Ya que estamos entonces en Disney+, en vez de estar buscando los cortes, ¿por qué no nos metemos al capítulo del domingo? Porque ayer fue lunes, el anterior sería. Y vamos casi, casi para el final. ¿Lo hagamos juntos? ¿Sabes? Yes. Hagamos un zap y así todos ven cómo podemos usar la plataforma de Disney+. Y ir al momento que vos querés revivir de Survivor. Así arrancaba el domingo. No sé. Está en orden. ¿Qué dice? Mirá, por ejemplo, estamos viendo. Vos entrás a Survivor, te aparece la cara de Marley, te aparece la antorcha. Y ahí podés ver los capítulos subidos. ¿Sí? Acá, el último que te va a aparecer siempre es el último que apareció. O sea, el de ayer lunes. Vamos a ir al anterior. Exactamente. Ahí. Entonces, vamos a meternos al del domingo, que es el que nos convote. ¿Cómo se dice? Compete. Compete porque fue el día que traicionaron. a Julieta y quedó eliminada. A ese. Ay, me encanta ese sonidito. Y a ver, así arrancaba el domingo, ¿no? Bueno. Pero como queremos ir a la parte del bardo, nos vamos a ir casi, 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 casi que al final. Un poco antes, un poco antes, un poco más, un poco más, un poco más. Vamos a echar el atún y los frijoles de... Por ahí, exactamente, por ahí, un poquito más, un poquito más. Y... Estaba por arriba de todo, yo la voté. Ahí está. Acá, después del consejo, que es cuando explicaron por qué votaron, pim, pum, pam, se viene. El momento pa' criticar aquí. Amo. Llega el momento de tensión absoluta de Survivor. ¿Cuántos votos estuvo? Tres. Tres. Bueno. ¿Quiénes fueron? Vos. Mira, con el culo lleno de la pregunta. Yo. Juanchi. Yo también. El consejo este fue el más impactante en el que he estado. Y eso que pasé cinco, de los cuales en uno estuve en un mano a mano con Tomás, que yo ya me la veía negra. O sea, yo con Juli me redescansé en un momento, como que la empecé a querer, porque era querible, pero cada vez que estábamos solas se convertía a medida como en una matona. ¿Tiene una pendeja de 20 años porque estaba por arriba de todo? Yo la voté. Pero por estrategia, no, porque a mí me da igual. Nunca tuve problemas. La vi muy, muy dolida y sorprendida. Creo que no se lo esperaba para nada. Me dolió porque yo realmente no me cae mal. No es una mala chica. ¿Te arrepentió a vos, Male? O sea, que ella pensaba que sos un pendejo, que estaba en desacuerdo con vos millones de veces, lo hizo notar y que usted, pero que te haya dicho eso frente a todo el mundo en un consejo, me sorprendió. Pero, ¿sabés qué? Se queda pésimo ella, ¿entendés? No yo. Obvio, 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 obvio. Estuvo de masa. No me da nada de decirle, ¿ves, boluda? Porque te está yendo por comentarios como esos. No anda a cagar. Tampoco es que era gran hermano esto. Su ira mirándonos y preguntando quién había votado. Pero por suerte se lo dije antes que se fuera. Que se vaya a calentir y se lleve una cara, por lo menos. De alguien que la votó y que no se entere después. Bueno, lo que quieras. Comía era divina. No tengo nada para decir de ella, pero no terminé. Me pasó que empaticé un montón con lo que ustedes contaban. Yo creo que Juli venía teniendo algunas malas contestaciones, encontronazos con algunos de los chicos. Entonces eso le empezó a jugar una mala pasada. Lo que pasaba con Koji, que son cosas que se pueden hablar. Capaz ella tenía un cierto carácter que por ahí no lo controlaba, pero yo se lo hice saber. No esperaba que se fuera Juli. La verdad que me sorprendió muchísimo. Claramente tenían miedo los chicos de contarme y lo súper entiendo porque a lo mejor al tener afinidad con Juli pensaban que yo, si se enteraba por algún lado, yo le podía llegar a decir y que ella se ponga mal o que se persiga o que se sabotee todo. Yo la sentía genuina conmigo. La sentía natural. No es que decía, ay, qué pesada. No era pesada, pero se daba cuenta que daban pocos y necesitaba aliados porque iba escupiéndole la cara a unos. Malena y Fiorella también la querían fuera a Julieta, pero se lavaron las manos y no la votaron. Son unas falsas de mierda. No sé qué mierda hacen acá. Si no, le da la cara para ver el botón donde lo tienen que dar. Como que me hacía la cabeza para retenerme, pero en verdad me estaba sacando información. Pero contra nosotras dos. Claro, como que nosotras dos éramos la otra cara de la moneda de ustedes dos. ¿Entendés? ¿Eso te dijo ella? Sí. Y como que vos eras re zorra porque sabías que Juanchi tiene novia y te le tirabas encima. ¿Quién dijo eso? La salida de Julieta de tapotón. ¿Piun, piun, 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 piun. Y como que vos eras re zorra porque sabías que Juanchi tiene novia y te le tirabas encima. ¿Quién dijo eso? La salida de Julieta de tapotón. ¡Pum, pum, pum, pum! Son amores, piun, piun, piun. ¿Será que esta es la primera vez que a Malena se le presenta como este comentario de... Pero pará. Che, Juanchi tiene novia y vos te le estás insinuando. Tirando. Pero no queda. Clarísimo. No queda y yo estábamos todos los que nos gusta el novelón turco de Survivor en el medio de la esla. Dijimos, a ver, a ver y continúa, continúa porque no quedó todo ahí. Si es que vamos a tener que estirar, vamos a tener que estirar, vamos a tener que estirar, vamos a tener que estirar. No quedó todo ahí. Dispara, dispara. No, no quedó todo ahí. ¡Pum, pum! No sé si es la primera vez que... Susan presenta esta duda ante este público, amado público de Insiders. Si en algún momento hay un diálogo donde Juanchi diga que tiene novia. Tipo, si alguna vez pasó que él conversando contó, yo tengo novia. Como que quiero saber eso. Tomás me dijo que Juanchi les contó que tenía novia. Ah, perfecto. Ya con eso tengo todo en contra de Juanchi y también de ella. Y de hecho, ¿viste la foto que le mandaron? Familiares. Eso, claro. Para mí es obvio que se la mostraron. Eso lo vimos hace, ¿cuándo fue? Poquito. Cuatro, cinco días. Sí. Poquitito. Porque eso también era una duda. Porque vieron también qué pasa y que por ahí puede haber chicas o chicos que no dicen. No lo blanquean. No lo blanquean. Y entonces, si vos vas a conocer a alguien y la otra persona no te dice que tiene pareja, ¿por qué pensarías que tiene? Como si me tiras onda y me tocan la mano y dormís cucharita conmigo. Yo es que voy a pensar que tenés novia si no es que tenés novia. Entiendo el punto. Entiendo el punto. Es como, yo creo que es la primera vez que se le presenta así tan claro a Malena, por eso la dejó seca. Entonces, ella disparó. Inés le dijo, pasa que Julieta decía que no le parecía que eras una forra porque te tirabas con un chico, Juanchi, que tiene novia. Y continuó. Pero era mentira. O sea, lo inventó Inés. ¡Ah! ¡Play! Me volví loca y culebrón. Y como que vos eras re zorra porque sabías que tienes novia y te le tirabas con un chico. ¿Qué me dijo eso? La salida de Julieta destapó todos los problemas escondidos entre Inés y Malena. Ahora, las diferencias se hacen más visibles que nunca. Juli no dijo eso ni ahí. O sea, pongo las manos en el fuego. Es algo que ella inventa. Y su cabeza tan macabra lo inventa porque a ella le encantaría tener el acercamiento que Fío y yo tenemos para con los chicos. Y ella no lo tiene y no lo va a tener nunca. No me hago la santita, Amalia. ¿Ok? ¿Cómo veías? Vos sabés muy bien, más que nadie, que si tengo algo para decirlo, voy a decir de toque. ¿Podemos volver a escuchar el cuasi, cuasi mea culpa de la señorita que fue acusada de introducirse en el vínculo de una persona que ella tenía, otra persona, cuidando el perro y el departamento? Es que nunca. Juli no dijo eso ni ahí. O sea, pongo las manos en el fuego. Es algo que ella inventa. Y su cabeza tan macabra lo inventa porque a ella le encantaría tener el acercamiento que Fío y yo tenemos para con los chicos. Y ella no lo tiene y no lo va a tener nunca. No me hago la santita, Amalia. Si algún día viene Inés, ya podemos sacarlo. Le voy a preguntar porque le voy a mostrar este tape. Le voy a decir, vos no querías tener este tipo de acercamiento, o sea que no te meterías en parejas ajedas. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Lo inventó. Lo inventó. Lo inventó, para mí, jugadísimo. Tampoco no dijo una mentira. No, pero eso lo percibía ella. Para mí. A ver, el viernes en el debate de Survivor, acá a la noche, a partir de las nueve y media, vamos a ver qué dice Julieta, que me parece que va a ser un programa súper picante porque ella es picante. Ella tira con todo y no le importa nada, que lo hemos visto ahí también en el programa. O sea, es una mina que va de frente. Igual, en un momento yo dije, a mí me gustaría que de última, Juanchi, porque si Juanchi es la persona que se anda comportando un poquito mal, si no era el trat, como se dice ahora, el arreglo que tenía con la novia en su momento, ¿por qué no va a cabre y le dice, bueno, ya sé que no tengo tu respuesta, amor mío, pero no quiero estar más con vos, me gusta una compañera? Como que lo diga, cámara. Pero vos sos joda, ¿cómo va a decir eso? Nadie lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la haces quedar como una imbécil. Ah, no, porque quedar como una cornuda es mucho mejor. No, pero nosotros lo que estamos viendo hasta ahora, lo que vimos solo en el reality es un claviculeo. Es decir, para los que no... ¿Qué vimos en Survivor hasta el momento entre Juanchi y Malvina? Iba a decir, y Malena. Lo que vimos es un claviculeo, es decir, para los que no están, para los que no entiendan, se van a un mimo. Si no saben, se van de este stream. No, pará, pará. Para mí, sí, ¿dónde queda Carlos Tejedor? Tenés que saber. ¿Y qué es clavicular? Tenés que saber. Y si no, preguntá en el chat. Pará, se vio que durmieron apretujados, que puede ser también por el calor humano, se vio un mimito acá. Y después... Mimito, mimito le dice, le refutó la clavícula un poco más, le quiebra la clavícula a Juanchi y a Malena. Bueno. Y después se miraron frente a frente, se respiraron, se olieron. ¿Saben si tienen piel suave o piel seca? Hasta ahora no vimos nada que digas, maldito infiel. Ay, ¿cómo que no estuvieron en la maca paraguaya apoyando culo con culo, huevo con conch? Bueno, entiendo el point, pero hasta ahora... Ah, por un beso. Bueno, habilito los audios, ¿solamente es infidelidad cuando hay un beso? No, es infidelidad cuando hay mucho más, cuando hay abrazo y 100%, estoy 100% de acuerdo. Según los acuerdos. Pero todavía no, para mí no vimos nada así concreto como para que él diga, Gordi, perdón, me enamoré. ¡No puede hacerlo! No puede. ¡No puede hacer eso a cámara! ¿Se imaginan que sí y que todavía no... ¡No! Y es que para mí sería mucho más sano como que el piardo se ponga frente a cámara y diga... ¿Cómo va a ser sano? Y va a ser sano como por lo menos para que, mientras siga el transcurso de este reality y lo sigamos reaccionando y reflexionando, yo deje de odiarlo, porque yo lo odio, yo lo detesto este hombre, me representa todos los engendros. ¿Vos lo odiarías igual? No sé. Sí, lo odiarías igual. La terapeuta dice que sí. Pero yo tengo como una afán de creer que si pasara otra cosa, no sentiría tal cosa. ¿Se comprende? El malambo que tengo... Sí. Pero, dado que el pibe sabía que esto se iba a ver muchos meses después, entonces sabía que volvería a su casa y arreglaría o no la situación con su pareja. Ok. Pienso. Ay, hola, perdón, otro odio, pero esto de Malena me tiene mal. Malena se hacía toda la buenita, toda la buenita, toda la buenita, y desde que Inés le dijo eso, la desestabilizó y mostró la hilacha y está re, re ardida con Inés y con toda la situación. Total. Para mí también, porque ¿qué pasó? ¿Le tocó? Porque, a ver, más allá de que yo pienso que... Obvio. Juanchi, no sé, también es un poco... Porque estoy respetuoso, podemos decir, quizás, no sé, ni idea. También la señorita es adrede, sabe, lo sabe, no es que no sabe que el señor tiene una pareja. Entonces, también, ella ha metido la palabrita sororidad y cuando ella la mete, un poco como que tengo que traspasar la pantalla y decir, mi amor, hay una chica que está en la ciudad de Buenos Aires esperando a la persona con la que vos sororidades y te vas a acostar a dormir. Obvio. Entonces, como que mi amor, para unas cosas sororidades sí, otras cosas sororidades no. Pero, bueno. Obvio que sí, porque una cosa... Lo tenemos que tener acá, acá, porque si no, yo los odio a los dos. Una cosa es que vos lo hagas o que te hagas la boludita y te acerques al pibe. Y otra cosa es que el entorno lo perciba y te lo diga. Ahí ya cambió. Chau. Para mí, real, la desestabilizó. Sí. Igual, no sé, o hasta ahora no vimos, porque yo sigo como soñando que vamos a seguir viendo cosas re picantes o confesiones. Igual tengo miedo que Inés que la rajen. Y mirá, ahora, ayer, para mí estaba a esto de ser rajada y, bueno, ganaron. Chau, inmunidad. Es que para que Inés no se vaya, tiene que seguir ganando el equipo rojo. Si no, se está. Por mayoría la rajan. Y ya usó el ídolo de inmunidad. Sería una pérdida enorme. Para la competencia y para nosotros como televidentes. Inefactos. Y chumas. Inefactos. Ah, bueno. Obviamente que si estamos con audios de martes 13, si quieren sumarse para alguna reflexión sobre Survivor, lo hacen, amigos, ¿eh? Al 1180-5903-87. Acá Now dice que el avance de hoy, que ya lo mostraron anoche, se pica y no habrá repelente. Que se pique, 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 pique. Suena la canción de manzanas. No sé con qué se va a picar. Qué lindo. Qué lindo Survivor, chicos. Además de mucha experiencia, mucho deporte, mucha supervivencia, bolonqui. ¿Qué queremos? Show. ¿Qué queremos? Líos. Y acá lo tenemos. Yo no puedo creerlo igual porque literalmente no se puede, es como todo, siempre hablando de los realities, no se puede guionar un reality. Qué loca, olvidate. Entonces, como que si Juanchi, por ejemplo, no tenía novia, para mí yo estaría como enamorada de la parejita, tipo, ¡ay! ¡Se tiran onda! El príncipe y la princesa. Tarzán. Sí. Sería algo así, pero bueno, tenemos un abrohilo de la cuestión. Malandra. Ya se lo dijimos a Iván antes. Malandra. A ver, acá en el chat dicen que lo puede volver a encontrar el nuevo, que cuando ya se utiliza el ídolo de inmunidad, se vuelve a esconder otro y quien lo encuentra, lo encuentra. Ahora, tiene que tener demasiada suerte Inés para volver a encontrar el ídolo. A mí me parece que igual el equipo rojo quiere dejar de perder jugadores porque todavía está en desventaja. Total. Tiene un participante menos y eso los perjudica a todos. Sí. E Inés es buena en, o sea, sus participaciones en los juegos son buenas. Sí. No es que es tipo alguien completamente irrelevante. Es que sería medio sonso si el equipo rojo, porque le cae bien o malo, porque se peleó con la integrante de las divinas. Malena. La saquen. Claro. Sí, igual no se la banca, la mayoría no se la banca. Y está explícito, se lo contaron a Eugenia, o sea. ¿Qué? Malena. Malena es integrante de las divinas, es como grupo popular del equipo rojo. Pero, aparte, el grupo amarillo también lo revía así, tipo, allá están las divinas. Y recién vimos como diciendo, Inés, nunca vas a poder ser como nosotras, oye, pará. ¿Qué sos, Moria y Lali? Pará, ponen a sobrevivir a la isla. No me da el quiénes son. Amo. Bueno, este es el juego que... Se nota que estoy enojada, ¿no? A mí la infielidad me pone mal. Quizás después salgo a bailar con Malena, ¿eh? Pero hasta entonces, con Malena y con Juanchi, hasta que no los tenga acá, en la Misa de Insiders. Ya estamos todos acostumbrados. Sí. Ya estamos acostumbrados. Después conozco a la gente. Todo el público de Insiders está acostumbrado a tus descargos para con Malena y Juanchi. Pará, el otro día me escribió una chica que conozco de Quilmes y me dice, hola, Juli, yo trabajo con la hermana de Malena. No. Si quieren, la pueden invitar a Insiders, ella contentísima. Y yo tipo, pero quiero invitar a Malena antes que a la hermana de Malena. Ah, la hermana, no Malena. Pero igual, para la hermana de Malena, vino el debate. Esa. Y estuvo bien. Fue tipo, agarró y dijo, loco, agárrensela con el pie de que ella que tenía novia. No con mi hermana. Con los dos. Fue una buena defensa. Sí, con mi hermana espectacular. Pero después, con los dos. Es como un 85% Juanchi, un 15% Malena. Sí, está bien. Esa sí. Por asomarse. Por asomarse. Por insinuarse. Por agitar ese pelo de reina que tiene. Estoy, sí, pelazo. Siento que necesito que... ¿Qué pelazo? Necesito su pelo. Sí. Y como que, denle el shampoo crema en jueves, por favor, chicos. Podríamos tener un mejor novelón con su pelo largo. Sí, sí, sí. Tiene pelo de sirena. Absolutamente. Va, a ver, yo quiero saber las opiniones de la comunidad que se suma para hablar de Survivor sobre esto. Lo hagamos de Verde Malena, de Juanchi, y se suman, ¿eh? De Inés. Inés. Sigue, sigue escupiendo. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, yo estoy mirando el video de Instagram y, nada, les mando un saludo. Un beso. Hola, buenas tardes. Acá en Uruguay sí se festeja. Halloweenos. Ya no salen a pedir en los barrios, por seguridad. Sino que piden buses en los shoppings. ¡Ay! Me encantó. Claro, estás seguro ahí adentro. Qué fantástico. Estoy para que organicemos un Halloween acá en el canal, nos desplacemos de brujitas y ese día en Insiders vamos con una cámara, estudio por estudio, buscando dulces. ¿Nunca festejamos en Insiders en Halloween? El año pasado lo festejé. Ah, yo estaba postrada. Qué divertido. ¡Uh! Nadie me dio dulces. Malditos oretes. Acá todo se celebra, o sea, todo. ¿El día de la bandera? El 20 de junio. Yo no recuerdo haber abanderado este stream. Sí, creo que nos pusimos, la escarapela la nos pusimos. No, 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 no. Tengo una foto con la escarapela, cantamos el himno. Ay, no me acuerdo. Tengo algunos problemas de memoria, creo. Fuck, 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 fuck. Pero bueno, volvemos a Survivor. Volvamos. Estamos en esa, divirtiéndonos una bocha. Bueno, después si quieren seguir sumando. Este, ¿qué más tenemos para hoy? Mientras dejamos ahí. A mí lo que me interesó un montón es que la tribu sur, que es la que yo apoyo principalmente. Esta, la amarilla. La amarilla. Ha ganado por primera vez en 25 días, chicos, 25 días. Un beneficio, que fueron los colchones, que me pareció espectacular. Pero además, lo más jugoso del programa de ayer, según mi perspectiva, fue el intercambio. Ah, sí. Eso fue lo más jugoso y lo que más me divirtió. Y ver cómo Inés hacía, desgarraba a todos sus compañeros. Y Eugenia, toda buena, toda linda ahí, tranquilita. Va a haber un intercambio. Yo voy tirando al agua piedras con los nombres. La ingeniera, tiró el llanto nomás. Tipo, ¡ay no! Me gustaría que venga nuestro equipo Juanchi, obviamente, porque físicamente es útil y visualmente también. Se queda en el equipo sur. ¡No me cosifiquen! Francisco, por favor. Del equipo norte. Paren, ¿puedo decir algo? Ya que mencioné de nuevo Juanchi. Pasa bastante desapercibido para portarse tan mal, ¿eh? ¿En qué sentido? Pasa desapercibido. ¿En dónde? ¿En el show o acá afuera? Ah, no. Yo, Romy Stone, me baso únicamente en lo que veo en la tele. Ay, obvio que pasa desapercibido. Porque allá no chaparon y no tuvieron sexo. Por eso. ¿Cómo? Claro, pasa desapercibido porque allá en el reality, en la aldea, no chaparon ni tuvieron sexo. Entonces, ¿entendés? ¿O vos decís en los juegos? En los juegos. ¿En todo? No, para mí en los juegos es fundamental. Nunca me voy a olvidar en el juego de las bolsas que hizo mierda a todos. Tiró a todos. ¿Te acordás? El juego que tenían que pasar de punta a punta con una antorcha de Juanchi hacia así. Y los tiraba a todos los de la amarilla a la mierda. Me parece que es un muy buen participante. Bueno, más convencido. No así, Iván, que todos pensamos que es Terzán, que es tremendo y todo. Y el otro día alguien, no me acuerdo si Tomás o quién, me abrió los ojos y me dice, Juli, mirá bien los juegos. Tipo, no. ¿Y yo onda? ¡Guau! Dije, para mí era, tipo, crucial. O sea, por ejemplo, alguien que sí llama la atención, o sea, que se nota que arrancó Survivor, que estamos viendo, es el Goldie. 100%. Tipo, él, hay gente que llama más la atención que otra. Hay gente que pasa más desapercibida. No es que su presencia no haga la diferencia, solo que llama menos la atención. Claro, por ejemplo, vos decís que de Koshi hablamos, porque cocina por la mugre y todo. De Malena hablamos, de Fiorella hablamos por la del falso veganismo. De Inés hablamos. Claro, y como que él pasa. Paren, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta algo, porque por ejemplo, acabo de recontra criticar a Malena, bueno, a Malena y a Juanchi, pero porque Inés disparó contra Malena porque la tiene contra Malena. Pero al mismo tiempo, Juanchi escuchó el comentario, bien que escuchó el comentario, y yo no vi ningún tipo de, pará la mano y dijo, Inés, ¿qué estás diciendo? Por favor, que tengo una novia en Buenos Aires, que puede escuchar esto. Inés, ¿qué andas diciendo? No, eh, no, eh. Culito frucido. Tengo un disclaimer. ¿Qué? Capaz esa parte está en Disney Plus, en mucho más Survivor. Jodeme. Que hay partes que nosotros al aire en Telefe no vemos, se me ocurre, porque no se puede mostrar las 24 horas de reality. Pero esto a Telefe, con lo que le gusta al quelombo, lo voy a ser puesto. ¿Vos decís? Él se quedó callado, o sea, el muchacho escuchó. ¿Cómo dijeron? Che, vos te le andás tirando a Juanchi y tiene novia. Juanchi escuchó de revo y te dije, están hablando de mí, pero no me voy a hacer cargo. ¡Como todo varón! De ser así, la verdad, le falta mucho a Sindor. Chicos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Estoy para rastrear si el muchacho dijo o no dijo algo en el momento ese, porque no lo dijo. En Telefe no dijo nada. Y fue y le hicieron una entrevista a Malena respecto a los comentarios, que no echó ni un poco de mea culpa. Pero nada con Juanchi. O sea, ninguna preguntita como, che, Juanchi, vos sentís que le estás tirando a una compañera. ¿Vos te acordás que tenés novia en Buenos Aires? Siento que hasta el momento no me han dado ninguna palabra del hombre. Lo cual también tengo para criticar que sucede también lo mismo. Más allá de que es 85% culpa del hombre, acá no estamos viendo que estén machacando tanto a Juanchi. O sea, yo sí, pero no lo vemos. Acá en la Google Leano pone, Juanchi se cuidó para no quedar en el ojo de la tormenta. O quizás pensá que capaz a Juanchi le dicen, Juanchi, pasa algo como a Malena y capaz sus declaraciones no. Pero que la diga y que vea que suena en bole contestando. Como que... Vamos a ver si lo vemos hoy. Ah, Juanchi, dame algo, dame contenido. Claro. Claro. Puede ser, puede ser. Acá ponen Samerro. Sam. Sí. Yo también te amo, Marce. No, bueno. Pero al final, ¿podemos ir al momento de no, no? Como el momento de no. De a ver si Disney Plus tiene por lo menos una declaración. Ah, no, eso se me ocurrió a mí, eh. Ah. Se me ocurrió a mí como en Disney Plus, en Disney Plus pueden ver cosas, pueden ver más material que no lo ven en Telefe. Entonces, ojo con Disney Plus. De hecho, lo que vimos era de Disney Plus y no lo vimos. Entonces, el señor, nada, nada. Qué ganas de llamar a Juanchi por teléfono y no esperar a que salga de la isla y decir, Juanchi, aclarame el panorama que hay pingüinos en la cama, mi amor. No, 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 no. Si no tuvo las de Coco para aclarar durante las grabaciones, el después... Porque a Male ya le preguntaron si gustaba de Juanchi, me estoy acordando. A Male ya le preguntaron y ya lo mostraron. En cambio, nunca nos han mostrado de Juanchi. Tipo, no le preguntaron a Juanchi porque el que tiene novia, disculpenos a todos, es el muchacho. Más allá de que Malena le puede gustar, el muchacho con novia, que sabiendo que tiene novia se mete. Lo cual a mí no me gusta. Pero a Juanchi, ¿no le han hecho una pregunta? Decisiones. ¡Decisiones! 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 Decisiones. ¿Qué te voy a decir? Simplemente lo odiaremos. Para mí ya se lo van a preguntar. Tarde o temprano se lo van a tener que preguntar. Va a tener que dar. Porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Claro, cada noche vemos algo nuevo. Igual, no sé quién dijo que desequilibró un poco a Male, el comentario Inés, puede que sí. Y tendremos que seguir atentos a lo que pase. Pero re estoy para ver cómo fue el intercambio de participantes. A ver, lo vemos. De manera negativa y nos va a prender fuga a todos nosotros, inventándole personalidades que no tenemos. Y por ahí ataca uno o dos para no atacar a todos porque va a quedar como... Es una mina conflictiva. Por ahí elige a uno para decir... Y abuelas pibas, ¿no? Sí. Abuelas pibas, ¿no? Sí, para Marios pibas las va a matar. La va a matar lo que hizo. Y los supervivientes le muestran el resultado. Creo que le fue reina a Inés igual, ¿eh? Sí. Y pegó una onda real con la tribu sur. Me gustaría que se vaya por allá, posta a posta. Espero que a la reina la traten como una. Porque sé algo que merezco es que me traten como una reina. No, amo. Me gusta. Mili dice, cuando lo del claviculeo no le preguntaron a Juanchi. No, Mili. No. Nada. No vimos absolutamente nada. Nos veía solamente a la lejanía y solamente competíamos. Contame, ¿a Martín cómo lo tratan? ¿A Martín? El tocayo. ¿El Koshi? Sí. ¿El tocayo? Eh, a... ¿Y a vos? ¿También? ¿Rari? O sea, si tuvieras la posibilidad de cambiarte, ¿te cambiarías? Me parece que yo tendría que haber empezado acá y que Giselle tendría que haber empezado allá. La grupie raro. Así que estoy recontenta de que me pase esto porque no la estaba pasando muy bien en mi propia trigo. Lástima que fueron 24 horas. 24 horas siempre es una paz. Porque dice en un momento como, bueno, ¿qué hago? Espero que lleve mi turno de brazos cruzados o activos. No, boludo. Y se me vino toda la tribu al tercer día a tratarme de traicionera, de que... Es que yo había armado la estrategia. Si a vos te ofrecen jugar a algo que ya sabes que vas a perder, te la bajas, boluda. Y empecé a decirle a todos como, che, no sé si se dieron cuenta de que hay un grupo armado que están poniendo las reglas de cómo van a hacer las cosas. No, vamos a ir yendo en filita. Bueno, vamos a ir un poco más para cuando fue terminando el momento de intercambio. No se esperaba ni el pedo que viniera las reglas. Bueno, con nuestras caras. Acá disparó, ¿eh? Es el tío de Maleo de Inés, que son mis amigas. E Inés le hizo así por atrás, ¿entendés? Maleo dijo que es mala persona. Yo creo que con este intercambio salió mucho ganando el equipo azul. Se demostró mucho la buena onda, la unión que hay y acá toda la shit que hay en el medio. Siento que salió, pero muy perjudicado este equipo. El rojo es como que se la pasó criticando, se la pasó criticando el equipo rojo. Y puede ser que a Maleo se vio la hilacha. Me quedaría de equipo en absoluto. Me siento muy cómoda y tengo ganas de correr y decirle a los chicos que estamos haciendo un buen trabajo. Posta que salió muy beneficiado el amarillo. El amarillo e Inés. Porque encima, después el equipo rojo deliró, porque deliró que el arroz se lo llevó Inés. Porque faltaba el arroz, que dónde está el arroz, que el arroz, que el arroz, que el arroz. Y una de las chicas dijo, se la llevó ella, se la llevó ella, se la llevó ella. Porque siempre, no piensas en esto. Porque es regoista, porque es regoista. Pero no, mi amor, no, mi amor. Se la llevó Julieta. Y se la llevó de la isla. Directamente. No se la llevó al otro equipo, se la llevó a Buenos Aires. Claro, la trajo en el avión. Directamente. No le preparan un plato para agasajar al invitado, pero surge un grave problema. Pero después encontrás algunas técnicas. El ingrediente principal, nadie duda quién se ha llevado la última porción de arroz del campamento. ¿Tenemos entonces medio o una bolsa de arroz? Comienza a reírse. Una bolsa de arroz. ¿La de quién era? No sé, la de Inés. ¿Se la llevó? No. Ah, por eso no iban a echarle. Llevé una bolsa de arroz. Ahí está. Pausa, pausa, pausa. No sabía que me iba. Un millón. Ah, no lo hizo, maldita perra. Saquemos el grafo y las volvemos a escuchar. Ahí dices, bueno, yo no sabía que iba a pasar eso. Una bolsa de arroz. Una bolsa de arroz. Abajo está Nacho y Juli reaccionando. Es la de Inés. ¿Se la llevó? No. Ah. ¿Por eso no iban a echarle? Llevé una bolsa de arroz. ¿No la dejó? ¿No la tenemos? No sabía que me iba. Claro. Pero Inés se lleva todo. Cine nunca piensa en el reino general. Sí, obvio, sí. ¿Qué le sorprende? Ah, yo tomé la película de Juli. ¿Quién es? Y adentro del refugio, donde están las latas de atún, no están? Es porque no hay. Pero, ¿qué le sorprende? Ahí está. Inés es una persona que en la convivencia a mí, por lo pronto, no me suma nada. Chicos, me llevé yo la bolsa de arroz. Y a los chicos tampoco tienen sonado bastante. Es la típica que va, abre un coco, lo abre por la mitad. A mí me gustó porque, tipo, nadie sospecha de Juli. Y eso es como que dale. Es como muy egoísta. Ellos haciendo la mierda de Inés y Juli, date acá, en Buenos Aires. No, e Inés desde la otra isla, hablando y comiendo coco y pasando la joya, tipo, sí. Con la centolla y los calamares. Tengo un grupo choto en la isla, pero, bueno, encima, literalmente dice, y me lo banco todos los días a ver que no te quieren, hay que ser fuerte con eso. Y la verdad que está en el medio de la nada. Dormir mal, comer mal, que estés toda picada, que tus compañeros no te quieran, que sientas que no te quieran. No tener amigos. Ay, la verdad. Alguien para compartir, para tener una charla. The real survivor is Inés. Sí, sí, la verdad, era superviviente. Total. Pero claro, Julieta no sabía que le iban a rajar y se la llevó. Yo pensé que había sido de perra, pero no. El único arroz que nos quedaba se lo llevó Inés. ¿Ves? O sea, lo dieron por hecho. El delirio es total, porque no estaba check. Es que teníamos guardado en las mochilas para que no se muerda. No, ni lo pensaron. Y como no me avisaron que me iba, nunca lo sé que yo. Claro, encima que traicionaron. Está perfecto, Reina. Este viernes va a estar Juli con nosotros. Y quien sea que abandone esta noche, porque esta noche hay consejo. Y hoy se va alguien del equipo amarillo. ¿Quién será? Yo tengo mi postura. ¿Quién será? ¿Quién será? Todos en el chat apostando a ver quién se va hoy en el consejo tribal del equipo amarillo. Y para Mel. ¿Quién? Quien se va porque no aporta y porque tampoco es muy amici, es Janet. Te lo tiré. Perdón, Janu, pero bueno. Sorry, Janet. Sorry, Janet. Es un pensamiento propio teniendo en cuenta el desempeño en todos los juegos. Puede ser. Bien en el equilibrio que hizo con Aiza, estuvo muy bien. Creo que evaluando el desempeño en esos 25 días, yo la sacaría. ¿Vos qué opinás? Con Janet, pero acá en el chat dicen que puede llegar a ser Martina. Chicos, mi polla. Bueno, todo puede ser igual. Claro, después Amanda, que era su amici. Claro. Su amici. Ay, no sé. Igual, Gordi, Martina tiene un buen desempeño en todos los juegos. Sí, 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 le va bien. La mina le mete, le mete, le mete. Garra. Me encanta. Huevo y corazón, todo. Entonces. Tutti, tutti. Sería una pésima decisión. Pero veremos. Igual lo vamos a ver juntos, amigos, porque esta noche a las 10 y media arranca Survivor, después de Escape Perfecto, pero igualmente el stream arranca tipo 10 de la noche con Nachito Castañares y ahí se ponen a conversar con él, a debatir. Y a reflexionar. Así que ya saben, hoy en Streams TLC tenemos el Fiber como todas las noches. ¿Me estaban escuchando lejos ahí? No. ¿Ahora mejoró? Yo te escucho bien. Yo te escucho perfecto. Ah, ok. Pensé que cambiaba. Acá Julieta pone, sí, Juli, vamos, chau, Janet. Y Julieta también era buena en un juego y la sacaron. Sí, pero creo que fue más que nada por Descartes. Fijate que casi se va la INE. Ah, escuchen. Por los dos que estén viviendo en Marte, ni idea, pero desde el viernes pasado Survivor tiene su debate en vivo por la pantalla de Telefe todos los viernes con la conducción de Marley en vivo. Y los analistas, que está Pia Show, está Fefe Buongiorno y está Juario. Y la participación también de Nacho Castañares en representación del stream, más todos los eliminados y las tribunas de la familia. Es un programa en vivo. Hemos sido sorprendidos por toda la familia de aquellos que aún siguen en la isla y fueron para defenderlos. Fantástico. Porque claro, alguien los tiene que defender. Me encanta porque está pensado como no pueden venir todos los participantes porque están en la isla y se rompe la magia, pero ¿por qué no vienen los familiares? Tienen sus abogados. Tienen sus abogados. Me encanta. Sus abogados representantes. Los representantes. Y acá en Streams de Telefe también tenemos programa y con Romy Stone, Guille Barrios y Herbie Lingurst reaccionamos a todo lo que es Survivor el debate y también hacemos la previa. Se pica este viernes, vendrá Julieta y la O.L. que se ha eliminado esta noche. Y sí. Tremendo. Así queda. O sea, cada vez se va a poner más picante porque cada vez hay más cosas que hablar. Sí. ¿Entendés? Y que debatir. Es como lógico. O sea, quizás viene Janet o quizás viene Mauro o quizás viene Martina. Claro, es que en realidad puede pasar cualquier cosa. O Baltasar. Claro, porque Baltasar estaban medio hartas de sus respuestas malas. O sea, mañana vamos a saber quién viene el viernes. Muy divertido. Y apenas... Hoy vamos a saber quién viene el viernes. Bueno, claro, pero mañana en Instagram... Esta noche. Claro, sí, sí. Pero mañana lo vamos a decir. A ver qué dice el chat. Janet o Baltasar. O capaz Baltasar porque el grupo de Mauro dijo que no lo aguantan, que es un viejo con cuerpo de niño. Bueno, no tiene nada que ver el físico igual. Pero sí, estaban las chicas hartas de sus respuestas, sus contestaciones de mierda. Para mí, quienes se quedan sí o sí son Goldie, Fran... Sí, obvio. Gol de la final. Goldie a la unificación. Directamente. Aunque hoy también no nos olvidemos que previo al Consejo Tribal tenemos la prueba por la inmunidad individual. Es decir, que ya uno hoy va a zafar. ¿Será Goldie por cuarta vez? Tercera vez consecutiva. Toda mi fe al cordobés. Pero bueno. Es muy bueno. Amigos, son las 4 menos 20 de la tarde casi que llegamos al final de Insiders. Falta un ratito. Pero estoy para que hagamos casting time. Porque suena la cortina musical. Gran hermano. Porque falta muy poco para que arranque. Muy poco, chicos, como 6 meses. Pero no pasa nada. Falta muy poco para el 2025 si quieren entrar en la ansiedad. Y cuando arranque el 2025 va a arrancar Gran Hermano, según sabíamos. Porque después de la publicación de Santi del Moro, con esa imagen diciendo, se viene algo salvaje. Y Borrillo, el director. Director ejecutivo poniendo, como que quizá dando a entender que puede llegar a ser antes. No sabemos. Pero en pocos meses vuelve Gran Hermana de la pantalla de Telefe. Entonces, lo que hacemos acá en Insiders es el casting time. Y miramos los castings de los aspirantes a GH2025. Al menos los que encontramos con el hashtag GH2025, que es el oficial para subir los castings. Pero siempre explicamos. Si te vas a anotar de verdad, de veritas, de verdad, 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 tenés que hacerlo en la página oficial, que es granhermano.mitelefe.com. Completas el formulario. Y ahí hay un espacio en blanco donde dice, coloca aquí tu link a tu video de presentación que no dure más de dos minutos. Ese es el oficial. Por favor. Por tanto, a ver qué andan las redes. Que no dure más de dos minutos. Sí, con este hashtag. Y vamos a ser el jurado de hoy. Rapidito, porque tengo poco tiempo. Dos minutos considero poco tiempo, pero una persona muy verborrágica y con mucha parla como yo. Me llamo Benjamina Acevedo. Tengo 24 años. Soy de la ciudad de Casoderos Libres, provincia de Corrientes. Esta es más conocida por ser la cuna del carnaval y por ser una ciudad fronteriza. Un poquito de mí, ¿a qué me dedico? Estoy estudiando abogacía. Actualmente curso el quinto año. Solamente estudio, no trabajo. Mis padres me dieron esta posibilidad. Estoy agradecido a la vida y a mis padres, por sobre todas las cosas. Amo y me apasiona lo que estudio. ¿Por qué quiero entrar a la casa de gran hermano? Bueno, porque considero que, si bien mi personalidad no es única, y a las personas que te dicen eso mienten, gran hermano. Ojito con el piojo, porque somos todos copias de copias de copias. Sí, es muy disruptiva y llamativa. Es decir, sobresale por los demás. A donde llego, llamo la atención, gran hermano. Esto es muy importante. Soy inteligente, perspicaz, prodigioso, astuto, audaz, bicho. Y por sobre todas las cosas, soy muy bicho, gran hermano. Me gusta. El debate, la discusión. Esto hace unos años era un pueblo. Pasó a ser ciudad por el determinado número de habitantes. Pero, pueblo chico, infierno grande. Acá todos nos conocemos con todos. Es decir, tengo un entrenamiento para la casa. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a las críticas, a la opinión ajena, a la discusión. Soy transgresor en mi pueblo. Es decir, pertenezco a la comunidad LGBTQ+. Soy gay. Esto fue un revuelo. Me costó mucho salir del closet. Pero esa es otra parte de la historia. Que si me llegan a contratar para el casting, la contaré. Tengo mucho para contar. Pero en dos minutos no me alcanza. Quiero entrar. Voy a entrar. Yo sé que esto les va a llamar la atención. Voy a lograr lo que es mi sueño. Que es estar en la tele. Estar en Gran Hermano. Y voy a laburar todos los días para ustedes para dar show. Me gusta. Pulgar arriba. Re pulgar arriba. Voy a sacar el Survivor porque ahora estamos en... ¡Qué menú! Re contra, mega aprobadísimo. Me dan ganas de conocer más de él. Yo lo llamaría. Pulgar arriba. 100%. Pulgar arriba. Next. Aleluya, no tiene cortes. Es verdad, no estaba cortado. Claro. Súper natural. Pulgar arriba, pulgar arriba. Me gustó. Sí. Next. Mi nombre es Matías Ramírez. Soy de la provincia de Corrientes, Santa Lucía. Un pueblito muy chiquito. Más o menos 5.000 habitantes. Bueno, quiero entrar a la Casa Gran Hermano porque quiero ser... Quiero tener un cambio en mi vida. Por lo que ven, soy carnicero. También me recibí de barbero. Soy peluquero. Para, pausa, 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 pausa. Por lo que ven, soy carnicero. Si él me estuviera haciendo el casting con el traje de los carniceros, que es el blanco con las botas blancas y con los guantes manchados de sangre porque levanta la vaca. Pero, para, ese... No, ese es lo del frigorífico que estoy describiendo, ¿no? Claro. Ah, es ese. Porque el que se monta en el... El que un fuarzón de brazos tienen los muchachos, la media res, es re pesada. Ese es el roca de las vacas. No tenemos por qué saber que sos carnicero. No, yo siento que quizás... O por el trazo, no, mentira. No, yo me quedé pensando. Capaz, él pensaba que atrás se veía la carnicería, pero no. Ah, a ver. Me parece que no se llega. Hay una heladera, se ve un gancho, claro, es verdad. Pero bueno, a ver si después la muestran. Lo veo crofitero, lo veo crofitero, dice en el chat. Total. Tengo 22 años, soy de acuario. Ah, de acuario. Bueno, le paso a comentar, quiero entrar a la casa de gran hermano porque soy un chico que siempre va por más, soy muy competitivo, no le tengo miedo a nada, siempre voy al frente. Si te tengo que decir algo, te digo en la cara, no tengo problema en eso. Y bueno, mi hobby es el fútbol. Soy futbolista, no profesional, pero actualmente sí juego mucho al fútbol. Me gusta cualquier deporte, el gimnasio. Pero no puedo vivir de eso. Trabajo todos los días en una carnicería muy chiquita. También tengo un local de barbería, que estoy empezando de a poco. Mi sueño es el día de mañana ser modelo. Ojalá que me dé la oportunidad, lo que sea. Yo no tengo ningún problema. Soy un chico muy... muy que va al frente, si lo que te tiene que decir, te va a decir. Así que, gran hermano, creo que es el correntino que le hace falta a la casa. Por favor, llamame, que vamos a dar todo. Voy a jugar, voy a hacer cualquier estrategia. Lo tengo, la estrategia lo tengo acá. Así que... Soy muy bueno, así que... Muchas gracias. Ay, lo aprecio, lo aprecio. Y apoyarme, por favor. Siento aprecio por esta persona. Era correntino como el otro también. El otro correntino me llamó mal la atención, pero bueno, son personalidades diferentes, ¿no? Sí, hay una competanza de correntinos. Claro. Ahora tiene perdita. Si es por provincia, cagó fuego. Pero... Sí, sí, sí. Igual parecía más grande que 22 años, me sorprendió. Sí, sí. Mal. Pero bueno, debe tener una historia interesante, tiene una barbería, trabaja de carnicero, quiere ser modelo, hay sueños por cumplir. Todos igual tienen sueños por cumplir si entras a la casa de G&H, pero... Yo haría, comenzaría haciendo TikToks desde adentro de la res, desfilando. O haciéndote un traje como Lady Gaga, con trozos de carne. Para llamar la atención. Y ahí te levantan los veganos, y se hace un menjunje, y llegas a los medios. Y a la casa. A ver, vamos con otro. No más. One X. Thank you, Nex. Bueno, 20, 25, me llamo Leila, tengo 27 años. El año pasado nos llenaron de rubias, de ojos azules, y este año nos toca las morochas. Esa. Con el contenido. Estamos buenas. Tenemos mucho para dar. Y más de acá en Misiones, que entró el misionero. Creo que este año le toque a la misionera. Bueno, nada. Soy estudiante de psicología. Me pasaron cosas re locas en la vida. Una de ellas, fui novicia, entró a un convento. Me pueden pasar muchas otras cosas locas. ¿Por qué no sumarle entrar a la casa de gran hermano? Cuestión. Llego a entrar, me asesinan. Porque mi familia es loca con el estudio. Pero tengo un plan. O sea, el plan es este. Yo entro a la casa, me llaman, nadie se entera, no le voy a decir a nadie. Una vez que esté adentro, se van a enterar cuando me vean adentro. ¿Qué va a decir? Y en ese momento, ya no importa, porque no me van a poder decir nada. Y yo no voy a hacer nada. Pará, pausa, pausa. O sea, básicamente, ni siquiera hacer la chupina de su casa. Y cuando los padres se den cuenta, ya va a estar entrando de la casa. Y ya está. No, va a decirles. Pa, ma, me voy a pasar un fin de semana a Buenos Aires. Bye. No, Vimi. Igual si está contando que los padres. A ver, la metieron un convento. Así que los padres, yo no creo que la chica diga, pa, me voy al fin de Buenos Aires. Y que le digan, dale, mi amor. Traete un. Para mí, ya arrancando, que no debe ser así de fácil. Fue un convento. O sea, la metieron un convento. Ahora, ¿será que ella eligió ir al convento? Parece que si estudia psicología, fue un convento, que le pasaron cosas locas. Y que dice que no le quiere decir a la familia porque son así con el estudio. Papás estrictos tiene esa chica. O mi mirada es muy, por experiencia, que lo digo. No, papás liberales y Open Mind, hasta ahora no estaría diciendo. Si fue al convento de Open Mind, no es. Segundo, para decir que lo tiene que decir escondidas. Porque los papás le van a hacer taca-taca porque tiene que estudiar. Posta que no le puede decir. Ay, ahora quiero saber más de ella. Ay, mamá, me voy a dar una vuelta a Buenos Aires. Ay, hijita mía, tráeme el fajor de San Telmo. No, quizá tiene una prima bebiendo a Buenos Aires y va a Buenos Aires. No sé, pensemos cosas. Seamos creativas. ¿Qué es eso? Para mí, si vamos viéndola. Pero ya nos dio un contexto. Entonces, bueno. Vamos a ver si resulta. Vamos a ver si me llama. ¿Qué puedo decir de mí? Soy una persona que se enamora un montón cuando se enamora. Es re difícil que me gusta alguien. Pero bueno, soy muy intensa. Soy capaz de, en medio de todo un sentimentalismo, soy capaz de dejar todo a un lado si es por un objetivo mayor. Que en este caso va a ser el juego. Porque quiero entrar a jugar, quiero entrar a competir de alguna forma. Usar todas mis habilidades para tener contacto con la gente, para hacer entender lo que quiero llegar y para entender la dinámica de la casa. A ver si la gente me banca. O sea, es algo nuevo. No lo he visto tanto. Pero bueno, vamos a ver si resulta. Y nada. Acá estamos disponibles, ready. Espero que esto llegue a las personas que tengan que llegar. O sea, hasta antes ya me compro. Ahora ya empezó de comer sano. Pero amo lo dulce. O sea, soy fan del chocolate. Por eso no nos... Entreno, trato de mantenerme también. Eso no nos sirve. No nos importa. No, ¿para qué? A los misioneros. No chupo un huevo. De nada. Si no, no se puede tener ese cuerpito. De nada. Agreída. La muchacha. Ay, ya empezó como... La misionera. Para mí tenés que jugar la carta de... No sabes, me pareció un restrictio. Fui a un convento. Y después fui re loquita, me escapé. Fui la novicia rebelde de mi familia. ¿Con eso? Con eso ya compraba. Que era como... Ex-angelito de la casa. Pero no sé. Bueno, next. A ver. Bueno, más o más. Como que sí. Pero... Pero si estáis viendo el video, si fuera, no tanto. Claro. Pero bueno, puede ser. Bueno, bien. Vamos, guante. Vamos arriba. Suerte. Hola, mi nombre es Lisandro Tomás Navarro. Tengo 32 años. Soy de Buenos Aires, Loma de Zamora. Y este es mi casting para entrar a Gran Hermano 20, 23. Este tiene... A ver, vamos. Tiene... Tiene un trabajo como asesor. Puede ser. Tiene algo en el pelo. Sí, ya me llama la atención su cabellera. Sí, como que... Tiene pelo largo. Sí, como parece medio salvaje. O sea, el cuadro... O sea, el cuadro... O sea, el cuadro... Real Estate en la parte de inversiones. También soy modelo. Me encanta el deporte. Soy hincha fanático de Boca y de Riquelme. Sobre el ranking hasta los 10 años. Juego al tenis también desde los 10. Me encanta entrenar. Entreno todos los días. Me gusta mucho cocinar, ir al cine, salir de joda con mis amigos. Amo viajar. En los últimos años tuve la oportunidad de viajar y conocer bastante el mundo. Es mi gran pasión. Yo me pegaba a mis amigos y a mi familia. Principalmente a mi vieja. Tengo una relación muy estrecha con ella. La oportunidad de entrar a Gran Hermano me encanta. Para que la gente me conozca. Había la clase de personas que soy. Me gustaría cambiar mi estilo de vida también. Por eso es que me anoto. En otras ediciones quise hacerlo. Mira la sonrisa de Galán. De este muchacho. Soy una persona transparente. Soy muy simpático. Suelo generar empatía con la gente. Para mí tenía que terminar ahí. Suelo romper con los parecidos. Sí, ya la estaba haciendo de largo. Antes de conocerme piensan que soy la persona que quizás creía, soberbia. Cuando llegan a conocerme se dan cuenta que no es así. Más bueno. Soy muy competitivo. Extremadamente competitivo. Muy calentón. Me salta la térmica fácil. No me van con la gente maleducada. Ni respetuosa. Ahí chocaría mucho dentro de la casa. Es algo que tengo que quizás controlar. Eso pasó. Es licha, dice en el chat. Mi intención es... No me van con la vida. ...mistir de vida. Me gustaría romper un poco con... Bueno, gente. Para nosotros, no sé, quizás no tenemos el ojo de productoras de casting. Por eso esto es una joda que vemos todos los clips. Porque no tenemos la decisión final de si pasa o no. Pero nos divertimos. Nos divertimos. Sí, sí. Nos divertimos. Bueno, gente, esto ha llegado a su fin. Y Epep. Pero nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Gaucho, a las 2 de la tarde en esto que es y será Insiders, amigos. Los amamos. Gracias por sumarse. Gracias, Koke. Gracias, Joaquín. Y que están por ahí atrás bancando Insiders siempre. Gracias, chat. Adiós. Yo me tiro. Si tienes con tu amiga me he convertido en vampiro. Gracias. Gracias.